En las últimas horas, un hecho violento se registró en la ciudad de Uga. Un hombre fue asesinado en el sector de lechugas en la ciudad señora. Como José Pedro Pérez Alegría, de 24 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en las últimas horas en la ciudad de Uga. Según testigos, los hechos ocurrieron en un cañadusal ubicado en el sector conocido como Lechugas, cerca de la factoría de una empresa de la región. El homicidio se produjo con arma blanca. Las autoridades investigan los móviles agresores de este nuevo hecho de sangre que enluta al centro del Valle del Cauca.